estamos en una mega rampasas que empieza en casa esto es esto que es esto es una mega rampa en la que jugó daniel y guapa porque tiene huequitos por medio a lo bien bien ganamos ventaja rata 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 activamente pues ha salido bien que lo sepas bueno no aparecí por aquí es pero pareces al revés siempre que es esto pero no espero que me vacila porque me ganó la última aparece y vamos a tener una y freno en esta rampa no me caigo a propósito y como viendo pero no entiendo por dónde hay que ir por donde dice la fecha hay una fecha que te dice por lo que tienes que esta chica no sabe seguir la señalización si por aquí bueno voy a picarme otra vez me voy a tirar otra vez para bajarla contigo ahora sí si yo la puta venga 3 ah vale estoy llegando estoy llegando llegué llegué de la tele 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 hay que tener frenos esto voy a ver ya me voy ya no 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 voy voy si que me voy si hay que no me caí por el agujero hay que tener mala suerte me voy a caer justo por el agujero no no es tan difícil estaba hecho bien para que tengas por el si vas por el medio pues yo me caí porque no tienes alto delante justo ahora sí el control maría a no querida de saltito me he frenado de una para elegir uno el medio vale este problema de verdad esto está siendo muy mal vale vale controlo mierda no creo que están marcadas las carreteras pues sí pero si me caigo ahora lloro no 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 ostia no puede ser vale vale esto va fino ostia no va tan fino pero que con más o menos no lo arreglamos sabes que me caí al lado de la cosa que caíste por el hueco o al lado de la rampa de abajo no estaba al lado de la rampa baja al final ya vamos girando cido girando fino por encima de algo y dando finito estamos perfectos no me jodas que me voy por el agujero tengo que pillar el borde este vale ojo se la saca lo hace hemos llegado ha llegado no pero aquí en medio se divide la vida es difícil es como una lenteja calle 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 es una rayada esta rampa en verdad está guay parecía fácil pero no lo era tanto ojo salto por encima mío no lo he hecho que contigo no no te apoyaste en mí que es diferente no salí volando hacia arriba yo o sea te dice propulsarte de más más tiempo ha sido espectacular de nada es verdad es como que de nada es como que te evito que toques el suelo vale 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 oh roqueto voltic roqueto voltic que habla el coche siguiente es el que tiene hola tío se me ha quedado clavado la madre que me parió otra vez tío que le pasa este coche en donde vamos así un poco tenemos que ponerlo con las patas por abajo nos caemos pero no pasa absolutamente nada ah sí que pasa así sí que pasa así vamos así ala como cago con el coche pero es que tío vamos pasamos el nitroso damos un mortal para adelante chill me explotó y que un buen golo bueno hay que tomarlo con más calma creo sí la verdad es un poco es que al principio se va por el lado te caes es que por el medio y luego tienes que irte pa'l lado no no llego con este coche bueno vale ay no a donde me senté ojo ni tan mal me caigo por el agujero pero igual no ha sido muy justo eso como vas tú te estás estresando con el coche inicial voy yo te meto dentro yo te meto dentro no pero no reinicie no lo voy a reiniciar yo te quería meter dentro de la pista épicamente no me ibas a meter seguramente ibas a hacerme explotar o algo alguna de esas cosas que has hecho de verdad de verdad que yo le he intentado meter dentro de la pista vamos a esperar el siguiente coche si lleva abajo ahora me no sé no no me tocan hasta de una no menos hostia no puede ser tengo muy mala suerte o sea de verdad vamos después de la verga esto tiene buena pinta la verdad esto fue un hueco si vaya tiene buena pinta si tío hostia no puedo tener toda mala de caerme justo por esa vez por la ojera pequeña te caíste no no te voy a ver esto te quedaste empillada por favor lo veo lo veo en el lado derecho estoy me queda aquí hasta que lo veas porque lo vi lo vi lo viste cómo tengo tan mala suerte ñung hostia hostia la que me caíste encima pero era perfecto es que jugamos este coche hay que bajar más lamentable lo que pasa el centro que creo que es lo mejor vamos si aquí me da para el mortal y todo la verdad es que no me da no no me cago en el agujero del medio es enorme como no lo vi agujero vas por el carril del medio y se parte la pista en dos allá allá sí 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 vamos vamos subes subes potencia de coche potencia de coche todo está cayendo por otro agujero esto es lamentable te te quise volver de verdad es que era un poco por el borde al principio me he frenado del todo me he frenado yo también del todo vaya no sé si fue bueno o fue malo pero bueno no sé si va muy bien esta bajada seguro que llegas si confío no confío ya no confío mucho porque ya me cae ya ya por eso vale esta es la mía esta es la mía ya listo a los narices de no conseguir llegar esta es la mía esta es la mía no es la mía no vaya por dios no es no es no esta será la de Sokran otra vez me quedo tan bien Sokran llegará no sé no sé está complicando esto no es raro no es raro ahí no mira cómo va a dar mil citas le gusta hacer la peza a este chico arreglao arreglao continuamos a tope sin miedo al éxito sin miedo al éxito papi Sokran llega Sokran llega va a llegar va a llegar va a llegar y llega épicamente al final de la carrera ahí ahí y ahora coge el avioncito y decir a ver que te ayudo 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 y yo claro que sí ahí estás te ayudo que te ayudo ayúdame ayúdame no me estampo he fallado ayúdame ahora si te caes si te caes yo te entiendo de ayudar y si vas por el medio pues te intento de ayudar vale vale tú dale yo le doy intento que robotes encima mía no lo conseguí no pasa nada ay ay o sea va súper mega fuscada va en la llama dando vueltitas mira la tarde voy a salir de aquí se frenó lo consiguió espectacular es la tuya esa no sé yo tengo miedo ahora vamos despacito despacito ay otro vale como iba el salto este así despacito despacito es que tengo miedo quiero llegar con el primer coche vamos así un poquito despacito 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 que quiero llegar con el primer coche que llevo ya media hora llevo 12 minutos intentándolo iba muy bien iba muy bien ha llegado madre mía a ver podría hacer la cerrada pero no la voy a hacer me ha costado 20.000 pero espera a ver quién años de vida a ver quién vista aquí en esta rampa es de qué ah vale ahí está ahí está no llego no mierda casi me voy al baseball voy a cancelar la rueda y este coche que vamos a usar turbo con el claxon el claxon madre mía que es eso no que saliste volando mi coche salta vale madre mía vamos a rampita madre mía madre mía ay no 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 volvemos a la pista vamos a la pista a la hostia que llego madre mía qué control tuve con este coche no puede ser que cuando tú tardas te intento así que me vas a llegar a la primera tiene sentido tiene un cohete en la espalda ese también hay que decirlo a ver también es verdad también es verdad pero a ver qué vueltita más rica vueltita más rica mira chucran como no no pasa nada no pasa nada se arregla se arregla ¿cómo? ¿se arregla? ¿cómo me vas a arreglar? no a ver podría arreglarlo o sea qué guapo este coche ¿no? mira sí a ver ese coche me gustó la verdad vamos vamos marcos a ver quién gana ay qué bel ha cogido madre mía saltito nada lo importante no es que más delante es quién llega a ver quién llega muy lejos efectivamente es quién llega me he frenado no tío me voy a la verga otra vez sé que va bien ¿en serio? y quiero que sea espectacular esa bajada ¿por qué? porque este coche lo pide ay mierda vueltita en el aire y cae de pie cae de pie pero fatal ¿qué? cae de pie pero muy mal vale la verdad que raro estoy dando pero como vuela ¿dónde va? madre mía este chico no sabe que la baja ojalá está ahí adelante yo creo que piensa que está para al lado te voy a poner una flecha que diga para abajo vaya esta será la de Sokran llegará nos llegará lo veremos a continuación yo te veo desde arriba si llegas a ver ¿dónde está? ¿dónde está? ¿lllega? ¿lllega? ah qué mierda bajada no marco es el mismo que te estoy comentando pero fue fea llegué abajo pero fue fea ¿qué vamos a hacer? ah pero llegaste vos y yo aquí pensando que se habían muerto fue lamentable yo quería que quedara algo bonito algo pucho hecho y no queda nada así que me tengo que enseñar con alguien para ahí viene ahí viene no marco marco ¿qué está para arriba? hostia que pasada o sea venía encima de la potencia fuerte fuerte qué fuerte eso se ve ahí hay la p***a hostia que se va potente volando en primera persona tiene mala p***a adiós hostia no puede ser tan tan ¿qué pasó? iba de cabeza la agujer pensé que lo podía arreglar y repente me cago me cojo el rebufo Alba ¿qué rebufo? el rebufo es mío rebufo es para mí que voy detrás pues eso es trampa agachado no agachado de verdad me cago yo también adiós adiós venga no yo 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 que llego de pie efectivamente yo 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 el karma desastre te lo buscaste tú solito yo me caí vaya vamos a hacerlo bien esta vez antes lo digo que va a salir bien sí y antes me voy a lo que viene a ser a la verga la cagaste sí la chacra chacra la cagra yo también vaya por Dios ojo que blandito casi atropelló al señor o sea habría sido espectacular por favor atropellalo o sea no está feo pero el señor muere acertado porque le llueve un coche le cae un coche del cielo el alienígeno eso sí no es posible que haga pleno no es posible que este coche no parezca el pleno del cubco verde es que no puedes ir por el medio si no te vas a la plena no no yo siempre lo voy por el medio por el lado me he caído entonces pues por el medio hay que controlarlo hay que controlarlo un poquito así facilito tranquilito y llegamos abajo suavecito suavecito no puede ser que me frenes justo aquí a ver a ver coge un saltito bueno un saltito bueno que quiero ayudarte a impulsarte a ver a ver a ver uy o que lejos esta este este la verdad que coche es este este que coche es no sabía que tenía nitro el que se mete en el agua la verdad o sea me voy a transformar en nave espacial mía fíjate si si yo lo veo soy un pez un pez un pez un pez no me mía ah no puedo controlarla cuando soy pez la cae tengo que tocar con las ruedas si no bueno soy un pez no lo conozco a nadie los peces vuelan no hay unos que si no los voladores si esos que tienen como ya yo creo si hago así misma que potencia llevo te recojo ahora y me quedo clavado que rabia cuando clavas el morro en la si la verdad es un muy porquito eso bueno hago la nave hostia que hice que había llegado abajo ya y que te pasó le pulsé el nitro si quiero es para llorar lo que me acaba de pasar al agua al agua me transformé en pez si ay Dios mio y le di al nitro bueno no se que se podía osea pues tengo que mejorar ese coche claro si porque no vamos otra vez no ay ay que difícil es esto madre mía o me caiga y lloro osea te lo juro todas estas más cerca de la meta que nunca por esto osea mucho peche chau nos paro no tiene sentido esto no 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 vale no te caigas no te caigas eh y fue buena gente no te mato nada por hecho que te mato creo que están muy atrás ahora se están yendo cada vez más atrás los truqueros 11 minutos si le das la fecha hacia abajo te dice cuánto tiempo te lleva y este coche como si le das a la y tienes nitro y le das al claxon y tienes el claxon y saltas vale este coche no lo tengo o sea le doy a la aquí y salte y le puedo dar a la nitro sí pero la vez me ha salido mal ostras esto es la venta y cosas en el aspecto label que dice este chico ojo me salvo por nada me he quedado donde te quedaste tú antes lavadito vaya por dios la peonza te vuelvo que vuelvo si no lo arreglas las reglas no lo arreglé tienes que alzar el coche antes de darle al nitro casi casi vamos esto es para el éxito esto es para el éxito papus esto es para el éxito vamos que bien es que esta mega rampa cuando sale bien sale muy bien pero para clips chulos tampoco yo no tengo eh vale llego llego me pasé largo no puede ser he perdido mala he perdido mala me dey me dey me feo la verga es que le doy al nitro sin querer al principio sabes no pero al principio dale al nitro después se recarga ya madre mía se ocran que mal te salió de checar conmigo eh es que te clavaste ahí que culpa tengo yo yo quería reventar el coche controla mejor que broma vamos allá este coche que lleva una torreta encima como una torreta la torreta efectivamente es el de seis ruedas a dios es muy largo este coche no lo controlo como no como no es como muy largo le faltan ruedas creo yo y todo lo que va a faltar a ver controlamos controlamos aceleramos aceleramos le damos al nitro y llevamos 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 no es algo verdad no ha llegado pero mal ahora vamos a por chocran vamos a por chocran dónde está vaya castaña de coche me han dado dónde estás dónde estás estoy bajando así como se puede pero no te veo ay me he perdido un ala ayuda mierda ya sabes lo que se siente que no se vea un del todo bien esto para controlarlo entonces pues te dejo vivir pero qué le pasa que se va solo al borde es que es raro es muy largo es como autobús de largo uy un mini a ver a ver me quedé pillada me cago en mi vida qué hace qué hace hace una vez no así como tienes tú tampoco es el tema que me caíste por un agujero verde yo me caigo otro prateo yo también ay qué mala este me va a dar dolor de cabeza que como gira el chaval te va a dar una para un agujero verde espera que no que no pues no no es que igual hombre es que por favor no se que te esperas no como yo yo voy de desgracia en desgracia ay dios mio se ha caído pobrecillo voy a intentar controlar lo máximo que se pueda tío mira donde me quedé a ver ¿tú crees que puedo subir de aquí? eh no ¿seguro? mira que de rato eh no creo está muy vertical eso ¿que no? ¿te subiste? ¿que va? esto acaba de ser eh no tengo sentido o sea tengo que tengo que ganar esto o sea necesito que llegara abajo sí o sí con este coche hostia mi puta madre mía lo que acabo de hacer ni da ni red eh no entiendo no entiendo por qué te vas a caer Marcos ¿te has visto eso? sí que sí yo creo que el coche sacó su mano y y se impulsó madre mía clip voy a hacer de eso ya no tiene sentido pensarlo mucho voy a acelerar y ya pero voy a acelerar venga va dime cuentas si funciona o no ya no estoy acelerando solos ya no estoy acelerando solos ay sálvate por favor vamos tira oh me salve épicamente como tú este tiene nitro ¿verdad? ese sí bueno también es donde la joystick sí creo que sí nos cuidamos ay no ay no 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 te descontroles ahora no estaba ahí estaba ahí el marcador ya en serio ay me caí por agujero quien puso este coche tenía mal corazón eh jajaja jajaja venga marcos tú puedes y sarte en música triste vale cómela Naruto que te la canto vale como vuelas pero me voy a salir ahora mierda se controla así ups ojo 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 que llegas que llegas y la verdad espero que siga ya no 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 ¿a dónde va? que vuelve a subir me caía me caía me caía no no puede ser 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 que pasa no te tengo ojo madre mía esto es lamentable literal estaba a dos costitas estas para llegar ¿sabes? no wey no wey golpea golpea que eres muy largo y te salvas vale perfecto ostras el sabo ¿cuero? no sé qué está pasando pero ni tan mal sí no por favor no te vayas paí no te vayas paí es que no puede ser por ningún lado es lamentable seguro que no más en estas cosas pero a mí me falta va a llegar a ese no tanto en dos o tres aún vas a llegar tú antes de que yo lo coja al lado del nitro no hace río un pulido no hace caso ya le di al nidro si le había dado antes después de los botes porque cuando sales y cuando en el aire que recarga qué pasa la pista a la verga decía la verga si ya me acabo de fijar lo que es encima propósito espera mira 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 el nitro el nitro el nitro de salva el nitro de salva a ti es que darle a lado a mí a la hora pero me quedo pillado no sé cómo salir de aquí hola hola Luego, luego Espera, espera Espera, espera, eh Ay, Dios mío No, no, que me voy al revés Esto es donde te lo estás vendiendo Vale, vale, vale Vale, vale, vale Ahora vamos así Y usamos el litro ¡No, el litro, no! ¡No, soy tonto! ¿Y puedo volver desde aquí abajo? La verdad Yo no lo hice porque me partió una cerrada No puede ser, no puede ser Guau, Marcos, tengo la suerte Tenía el punto al alcance del meñique Sí, lo he visto, lo he visto ¿Es un avión? No, es Yewellin por el cielo Yewellin, perdón Su-su Su-su Vaya, me he frenado Tengo que pensarlo demasiado Quiero tirar con toda la potencia que tienes Con toda la potencia Y listo Hola, gracias por el consejo, Marcos Y ahora voy yo con el avión Y le ayudo Por favor No A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Malísima Y le digo Es que vaya Es que pobrecito Sabes que Es que luego lloraré Tengo que sacarle las lágrimas Entonces Y este Que está guapo, ¿no? Sí, está guapo Pues, creo que es el anterior justo Mira, te llevaba 12 minutos 23 Y estás a un coche ¿Y ahora? No lo sé Lo tienes que ver tú Yo no sé Me recarga hasta que coja un punto Eh, ¿cómo veo eso? Con la flecha para abajo No está funcionando No sé ni cómo Vamos a A querer el jesúsito ¿Pone? Menos 12 ¿Menos 12 qué? Menos 12 minutos Ah, vale Pues no se le gana hasta que lo coja yo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que llega! ¡Que llega! ¡Vamos! ¡Llega! ¡Oh, lo cogí, lo cogí! No sé ni cómo lo cogí ¡Oh, lo cogí! ¡Madre mía! ¡Qué genio! Ha llegado porque el punto tiene mucho rango Que sí, ¿no? ¡Qué guay, qué guay! ¡Arriba España! ¡Hola! ¡No, Marcos! Ahora, ahora, ahora Ya verás ya Ya verás ya La has cagado La has cagado Es que tenía que celebrarlo Perdón No, no lo siento demasiado No, no lo siento, la verdad Ya lo sé Pues ya verás Ahora, cada vez que te veo Te tiro Por favor Con un avión Vale, vale, vale Su, su, su Es lo que quieres Muy bien ¿Ah, que quieres guerra? Hay guerra Ya sabes, puntos Qué de guerra hay guerra Así, así Su, su, su Hombre A ver si voy a hacer yo aquí unas bobas Que solo me tiran y yo no tiro a nadie Digo yo Digo yo Oh, este es el de Batman Batman va a llegar de una Abajo Abajo No me dio pa' el Merda Igual te da tiempo a darme otra vez Sí, sí Ya va, tienes que darme Confío Confío Ah, este es el que te estaba llevando Hostia Tía ¿Qué pasó mal? No me caí Sí, es lo que quería A ver, qué lamentable Bueno, vas a tener ahí Problemitas ¿O no? O sí ¿Pero no te bloquees, cabrón? Qué rabia me da esto ¿El qué? Que te choque Que te frene ese seco Qué mal Con lo bien que iba Con lo bonito que iba Con lo chupichecho Qué bien Mira, mira, mira Voy a jugármela, ¿eh? Me la voy a tirar Me voy a tirar por aquí Por el medio Sí ¿Cómo así? Y pudo dentro un poquito Ahí está Tira Y veo la mecha ya ¿Estás en el coche asqueroso? Eh, no Sí Es muy bonito este coche ¿Ah, sí? Ah Es asqueroso Es asqueroso, ¿eh? Madre mía En fin Vamos a hacer Como que no ha pasado nada Pero sigues bien Es que no caíste Sí, me caí ya dos veces O sea, no, ahora no Es que me pegó Con el ¿Qué es esto? ¿Un coche de policía? Pero tú no vayas la meta abajo Un coche de policía congelado ¿Eh, Marcos? Sí Mira, veo la meta ahí Esa ¿Ve un coche ¿De policía? Sí Con nieve Encima ¿En serio? Está chula Dios, no paro de girar No sé mareando Vale, llego, ¿eh? Confío Ahí, ahí tengo miedo Si hago la piruvia Hasta luego Ay, 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 ay No, 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 no Todo el avión No, 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 no ¿Llego, llego? ¿Llego? ¿O se ha llevado? ¿Llegaste ya? Eh, sí Buah, por lo que me costó Ya, pero a mí me costó un huevo El primer coche ¿Te acuerdas? Que estuve ahí media hora Madre mía Sí Estamos a tres minutos, Mark Hostia Me paso el saltito Ay Y ese coche ¿Ese coche? El de Batman Sí, claro Vale, vale, guay Esa es la mía Esa es la mía Lo vuelo, lo vuelo Lo vuelo Lo arreglas, lo arreglas Claro que sí, mira Ay, qué ansias Bueno, yo lo intenté Es lo que importa Hostia A ver, le damos al nitro Bueno, ahora, ahora El nitro Paran Pium, pium Bueno Y ahora Tengo que aportar Las roditas en el suelo Vaya Espero no caerme Puedo el agujero Muy bien No me caí No, no, no No, yo en uno Sería guapo Hostia Hostia El poli El poli Viene por mí Uy, era así ¡Alto Batman! ¡No! Adiós Batman Por el lado de la... ¿El marcador? Sí Oje, te puedes llegar 20 segundos Para llegar con ese coche ¿Puedo llegar? Así que sí Que vas volando Venga, va 10, 15 Hace una cuenta atrás 10, 10 11 19 7 6 5 4 3 2 1 0 Bye, bro Está bien, la verdad No he llegado